Tenés dólares, no sabés qué hacer. Bueno, hay algo que es claro, es el dinero no duerme, no debe dormir. Con lo cual, tenemos dólares en el colchón, en el banco, en cualquier situación, ¿qué hacemos con los mismos? Quedate que te voy a contar buenas alternativas para poder invertirlos, poder sacar un buen rédito y que no se te devalúen por la inflación que hay en Estados Unidos, que prácticamente dentro de poquito va a rondar el 10% anual. Lo que vamos a ver son obligaciones negociables. Antes de más que nada entrar en materia, es una excelentísima opción para poder dolarizar tu cartera. También lo podés comprar en pesos, pero nos vamos a dedicar más que nada a hablar justamente en cómo poder invertirlos en caso que vos tengas dólares. Las obligaciones negociables son deuda privada, o sea, deuda que toman las empresas y vos sos justamente el prestamista de esta deuda. Ya vas a tener pactada cómo va a ser justamente a través del prospecto que se lanza cuando se emite justamente esta deuda, cómo se va a pagar, cómo van a ser los plazos y cómo va a ser la amortización correspondiente. Ten en cuenta que también, obviamente, que estas obligaciones negociables vos las podés vender en caso que no te las quieras quedar hasta que finalice la misma. Así que por eso no hay problema, no es que sí o sí tenés que quedarte hasta la fecha de plazo. Igual ahora vamos a hablar un poquito más adelante también de estos temas. Obviamente que antes de invertir en cualquier activo u obligación negociable, en este caso, tenés el prospecto de emisión en la página de la CNB.gov.ar, en la parte de sección Empresas para poder verlo con detalles. Tenés los prospectos, los suplementos para poder ver todo, todo el detalle de cada obligación negociable en la cual vos quieras invertir. También tenés en cuenta que operan en pesos, que el tíker en ese caso termina con la letra O y la que operan en dólares, en este caso, finalizan con la letra D. Vamos a sacar las cuentas con detalle de cuánto invertís, cómo pagas los cash flows correspondientes y cómo te vas reedituando el dinero. Y si te quedás a finish, cuánta es la plata que vas a sacar. Así que te lo cuento todo, todo con detalle. Vamos con esa info. La primera obligación negociable que vamos a ver es la de generación mediterránea que vence en el 2024 con una renta anual del 7,5% en dólares. El tíker correspondiente MRCEO, esto es porque se compra en pesos, a recordar que con la letra D la vas a adquirir en dólares. De hecho, la cuenta te la voy a sacar justamente en dólares a cómo está cotizando a la fecha. Tiene una TIR del 10,56% y una paridad del 96%. Vamos a simular que vas a estar adquiriendo 100 nominales, que a la cotización del día de la fecha es de 93 dólares con 70. Te va a estar pagando en su primer renta un 3,78 dólares, que es 3,78% que paga el 10 de enero del año que viene. El 10 de julio del año próximo va a estar abonando 3,86 dólares porque lo que vamos a hacer en este caso, los 3,78 que te pagó en enero, los vamos a reinvertir. Vamos a comprar 4 nominales más poniendo unos centavitos más de nuestro bolsillo. En ese caso nos va a pagar 3,86 dólares. Vamos a volver a hacer lo mismo utilizando el interés compuesto para cuando llegue ese plazo el 10 de julio del año que viene. Vamos a tener 108 nominales y nos va a terminar pagando 4,08 de renta. También ahí va a finalizar justamente la misma en enero del 2024, con lo cual si en caso que te quedes a finish y no hay ningún inconveniente respecto justamente a la paga de la obligación negociable, vos vas a tener un total de 112 dólares con 0,8 cuando vos has invertido 93 dólares con 70. Ahora te voy a contar más ejemplos, se va a ir poniendo cada vez más interesante porque las rentas van a ser cada vez mejores, así que quedate que te voy a contar lo que viene, que es lo mejorcito. Si el video obviamente te es de agrado, el me gusta es súper bienvenido y que lo puedas también compartir con otra gente que le pueda llegar a interesar y tiene unos dólares guardaditos y no sabe bien qué hacer con ellos. Obviamente que también te invito a que te suscribas al canal, la suscripción obviamente que es gratuita y ayuda al crecimiento del mismo. Y activa la campanita para recibir las notificaciones en el celu y en la compu de cuando vamos subiendo más vídeos de esta índole. Quedate que te cuento ahora sí más obligaciones negociables. La siguiente obligación negociable es la de compañía general de combustibles, también vence en el 2024, tiene una tasa en este caso bastante más baja del 3,25% anual en dólares. El tícar correspondiente CP25D tiene una TIR del 13,03% y una paridad del 87%. Lo interesante en este caso no es una cuestión tanto de la renta, porque nosotros lo que vamos a estar en este caso adquiriendo 100 nominales a un valor de 88 dólares, está cotizando 0,88 al día de la fecha. Nos va a pagar su primera renta para lo que es el mes de agosto de 1,61, o sea el mes próximo pagaría su primer cupón de 1,61. Ahí volveríamos a hacer la cuenta para los 102 nominales correspondientes, nos va a estar pagando 1,69 en este caso para lo que es el segundo cupón pagadero para febrero del año que viene. Vamos a poner unos centavitos más para volver a hacer interés compuesto, 104 nominales lo que vamos a tener. Y ahí vamos a tener una renta de 1,65, vamos a volver a realizar la misma ecuación con los 106 nominales correspondientes, la renta que nos va a generar. Y el número final que vamos a tener cuando finalice la misma en febrero del 2024 van a ser 107,74 dólares. Teniendo en cuenta que hemos invertido solamente 88, esto está porque lo estás comprando a precio bajo la par, no es tanto la ganancia por la renta, sino justamente por quedarte a finish. Este sí, para sacarle ese rédito sí o sí vas a tener que quedártelo hasta la finalización. En caso que lo quieras vender antes ya el rédito va a ser menor. En este caso es de YPF, obviamente es para otro tipo de perfil, ya mucho más moderado o agresivo. El ticker correspondiente YPSUD tiene una TIR del 40,15%, una TIR súper interesante, una paridad del 75%. En este caso sí, el mínimo que tenés que invertir de nominales son 1,000, este es el pequeño detalle, por eso nuestra inversión inicial es de 540,15 centavos, por lo menos a la cotización de la fecha. Te va a estar pagando una renta correspondiente de 30,63 en su primera inicia de octubre. Después ya va a tener amortización de capital junto a la misma cantidad de renta para el mes de abril del año que viene, que en este caso es del 30%, con lo cual te va a estar abonando 300 dólares de amortización de capital. A posterior, en el mes de octubre del año que viene, te va a estar abonando 17,50 en este caso de lo que es renta y pago de cupón. Y por último, cuando finalice el 4 de abril del 2024, te va a estar abonando otros 17,50 de renta de cupón y una amortización de los restantes 40%, que es 400 dólares. Con lo cual, en este caso no te hago la cuenta con interés compuesto porque tendrías que comprar 1,000 nominales más, ya sería una inversión muchísimo más grande que la que estamos poniendo en una primera instancia. Con lo cual, en caso que vayas a finish, vas a tener una totalidad de 796 dólares con 23. Si escuchaste bien, 793 dólares con 23 cuando vos invertiste 540. Es realmente una ganancia súper tentadora, pero bueno, obviamente mayores riesgos también son los que tiene porque es YPF y sabemos que pudiera llegar a financiar justamente esta deuda. O sea, generalmente no es algo, a veces hay más temores que lo que realmente puede llegar a ocurrir. YPF sabemos que es una gran empresa, lo que pasa es que está atado al Estado, pero bueno, en el 2024 es probable también que pudiera llegar a haber otro gobierno. Entonces habría que ver qué es lo que sucede, pero en lo que es riesgo-beneficio, realmente es una muy, muy interesante opción. Aquí hay otra de YPF con su tíker correspondiente YMSHD. Es una obligación negociable que vence en el 2026 con una TIR del 23,34% y una párida del 76%. Esta diferencia de las demás paga cupón de manera trimestral y a partir del año que viene también empieza a amortizar capital. Ahí te voy a mostrar puntualmente toda la cuenta como hicimos con las anteriores. Aquí la cuenta la hacemos con 129 nominales que a la cotización que tiene en el día de la fecha de 0,77 centavos nos da prácticamente un poquitito menos de 100 dólares, 99,33. Nos va a estar abonando renta de 1,29 en los próximos dos cash flows correspondientes. Y después a partir de ahí empieza a amortizar capital hasta la finalización de la misma de 9,92 dólares, siempre el mismo monto. Y si la renta va variando, 2,02, 2,68, 2,46. Después empieza a bajar 2,23, 2,01, 1,79, 1,56, 1,34. Así sucesivamente hasta que llegue al último cupón que paga 0,22. Esto te va a dar un total cuando finalice la obligación negociable en el 2026 de 148 dólares con 76 centavos. Con lo cual fíjate que prácticamente vos invertiste 100 dólares cuando comenzó la inversión y estarías teniendo a finish 148 cerquita de los 150. Con lo cual es bastante interesante. Correcto que todavía faltan prácticamente 4 años para la finalización. Es YPF también hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta y no dejar de lado ese tema. Pero es interesante también para que lo tengas en cuenta porque es una muy buena opción en cuanto también obviamente a riesgo-beneficio. Espero que el vídeo te sea de ayuda. Ten en cuenta que hay para diferentes tipos de perfiles, tanto más para conservadores como también para el lado más de perfil agresivo. Bien, siempre obviamente cualquier duda, consulta, inquietud, déjame tu comentario. Siempre trato de estar al pie del cañón para responderme. Podés también seguir por Instagram, corazón.financiero. Y allí ir viendo los diferentes posteos que vamos tratando de subir de manera cotidiana. O también obviamente por DM por cualquier tipo de consulta. Y también tenés los links correspondientes para sumarte al grupo de Telegram. Y también en caso que mi trabajo sea de tu agrado, tenés también el link para poder invitarme un cafecito. Te agradezco enormemente el tiempo, la paciencia, como siempre, si todavía estás viendo hasta aquí. Quedo obviamente como siempre entera a disposición. Un abrazo enorme y será hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!